Mi gente, yo soy su amigo Adrián Chaparro con ese tema que se llama Gracias, mis compas de nivel 3 y compro el fruto de los lochones Y dice más o menos así Arriba Tucson, Arizona, Jogales, Sonora Y todo lo que lo rodea, su compadre Adrián Chaparro dice Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si vacaciono en París, que cuánto pesa mi Belize Que si en mi casa soy feliz, que si el anillo es de oro gris ¿Qué les importa? ¿Ostedes qué aportan? No ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la vendetta contra mí Que mal que se porten así Mientras llega con Benjamín Dice amistad y el porvenir Se ve llegando al mil por mil No traigo broncas La vida es corta Pero si piensan que por eso he de parar Les equivocan No me para ya Que se escuche bonito Gracias de todo el corazón Y cariño De su amigo Adrián Chaparro Les tiendes la mano así Se agarra al más de ti Les abrí la puerta y se quedaron a vivir Su material no es tan sutil Les falta más por descubrir Habilidad pa' describir A ver si callan hoy por fin Y tienen poca vergüenza propia Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien vacaciono en París Con quien voy llenando el Beliz Quien en mi casa así es feliz Tirando nubes de humo gris No nos importa La gente tonta Que se la pasan criticando Aunque esté alegre Sé que nunca me soportan Me despido ya Muchísimas gracias 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 Nos fuimos Pura de Records X X Gracias por ver el video